Cuba Información Desde 2013 el Instituto Nacional de Deportes de Cuba, INDER, establece convenios con clubs extranjeros para la contratación de deportistas de la isla. Son más de 60 ya las personas contratadas y más de 200 las que juegan de manera temporal en torneos no cubanos. Es el caso de las ciclistas Marlis Mejías, que corre por el Weaver Shimano Ladies Power de Argentina, y Arleni Sierra, con ficha en el Astana Women's Team, un club de Kazajistán radicado en Italia. Ambas compiten en el máximo nivel mundial la ruta de la Unión Ciclista Internacional y han obtenido para sus clubs importantes triunfos en torneos de Uruguay, Costa Rica y Estados Unidos. Frente a ciertos clichés mediáticos, la prensa de su país, Cuba, ha reflejado sus triunfos con normalidad y con un natural entusiasmo deportivo. En ninguna de sus noticias o reportajes leemos la menor referencia a la política. Ni siquiera un comentario, que en este caso sí sería pertinente, desde el punto de vista informativo, acerca del papel del Estado cubano en la formación durante años de estas ciclistas de élite. Algo que contrasta con lo que leemos, por ejemplo, en un reciente reportaje de La Nación, el segundo diario de Argentina, acerca de la contratación de la ciclista Marlis Mejías. El diario nos ilustraba en detalle sobre los vericuetos, dificultades y sinsabores de la negociación entre el club argentino Ladies Power y el Inder de Cuba. En contraste, ¿recuerdan que este u otro gran diario internacional haya publicado algo sobre los procesos de negociación entre deportistas argentinos como Lionel Messi, por ejemplo, y sus clubes europeos? La nación, además, indagaba sin ningún motivo en la opinión pública de la ciclista acerca del régimen socialista de Cuba, con preguntas que jamás realizaría a un deportista de otra nación. La respuesta de la cubana era clara. Estoy orgullosa de lo que me da mi país. En el exterior mucha gente habla del sistema cubano sin conocerlo, desde una visión equivocada, ya que en Cuba hay muchas cosas buenas de las que no se habla. Una contestación inaceptable para el diario a la que rápidamente buscó una explicación. Esto lo dice, leemos, quien tiene un pasaporte oficial y la posibilidad de salir y entrar de Cuba cuando quiere. Para Marlis, el fichar con el Ladies Power, de Argentina, y ganar un sueldo, le permite mantener a toda su familia, incluyendo a su abuela, hermana y sobrina. Conclusión, si una deportista cubana habla bien de su gobierno, lo hace por motivos económicos. Curioso, porque en su contratación, recordemos, el Estado cubano, el Inder, recibe una parte de los ingresos que destina al deporte base del país. Bien podría la ciclista, hoy, en un momento brillante de su carrera, romper el contrato, quedarse en Argentina o fichar por un club de Estados Unidos y no ceder un dólar de las ganancias. Si entonces comenzara a criticar al gobierno cubano, ¿cuáles serían sus motivos? ¿No serían entonces verdaderos motivos económicos? ¿Económicos?